Estados Unidos Entra Venezuela Si Maduro toca a Guaidó Estados Unidos advirtió A Nicolás Maduro Que cualquier cosa que ocurra con el presidente Guaidó Será una De sus últimas decisiones Estados Unidos ha sido claro No descartan Una intervención militar De hecho, dijeron Que lo dicho en el grupo de Lima Es algo irresponsable Ya que no van a descartar El uso de la fuerza en Venezuela John Bolton Asesor de seguridad de Donald Trump Fue mucho más allá No solo amenazó a Maduro Sino a cualquiera de sus socios En la región y fuera de ella Se trataría de cualquier país Como Bolivia, Rusia O la isla Y es que no pueden ser responsables De la falta de cuidado Que tenga el presidente Juan Guaidó Maduro pidió que Guaidó Debe enfrentar la justicia en Venezuela Pero Maduro tiembla de envidia No puede ver a Guaidó Con Mike Pence O con Iván Duque U otros mandatarios Él quisiera estar allí Maduro ha dicho que Guaidó Tendrá que hacer frente A la justicia Ya que le había prohibido Abandonar el país en enero Mientras avanzaba Una investigación En su contra Pero ¿Qué dice el grupo de Lima? Que no aprobarían una intervención Pero Estados Unidos Respondió Que ellos solo son observadores De ese mecanismo Lo cual significa Que tienen sus propios planes Porque si Estados Unidos No quisiera intervenir a Venezuela Ellos Hubieran votado que no En el grupo de Lima Pero eso No se hizo Lo que han querido decir Es que no lo aprueban Porque ellos Tienen otro mecanismo Para entrar a Venezuela Y es que el uso de fuerza militar En Estados Unidos Es solamente una decisión Del presidente De Estados Unidos Donald Trump lo ha dejado muy claro Y así lo dijo Mike Pence En el grupo de Lima Delante de todo el mundo De que absolutamente Todas las opciones Seguirán en la mesa Pero ¿Qué hará exactamente Estados Unidos? Un alto funcionario Dijo que primero viene Una ronda de sanciones Para distraer al régimen También Han garantizado un plan Para la llegada De más ayuda humanitaria Para Venezuela Y es que Ese es un clavo Que tiene Donald Trump Que se tiene que quitar Se ha dicho Que cualquier tipo de amenaza Hacia Colombia También sería un error de Maduro Ya que Estados Unidos Entraría a defenderla Y es que Maduro Está en una calle Sin salida Porque algunos expertos De Washington Consideran Que Estados Unidos Va a utilizar A los militares De Colombia Para crear la chispa Y así Tener otra excusa Más firme Que sería Defender A un aliado Nicolás Maduro Maduro está bajo Una situación Insostenible Ya no puede Pagarle al afán Y menos A sus grandes socios Maduro No soporta A Juan Guaidó Y es que Juan Guaidó Se ha declarado Él mismo El rival de Maduro Luego le hizo La jugada con Sidco La semana pasada Decidió Salir del país Y aunque Maduro Lo tuviera en su mente Se lo había prohibido Ahora Juan Guaidó Está de vuelta en Venezuela Para desafiar a Maduro Junto a los aliados De Estados Unidos Y el pueblo de Venezuela Para buscar La libertad Todo esto En 30 días ¿Usted ¿Qué opina? Sus comentarios Y recuerda Suscribirte A nuestro canal